Llegamos, esto es Curacaribs, nuevo sucursal en Curcavi, Bruta 68. Antes tenían un local en la 68 un poco más hacia arriba, ahora tienen este tremendo terreno y lo mejor lunes a viernes de 8 a 12 desayunos. Estamos en buena hora, así que ¿por qué no vamos a probar lo hermoso que hay aquí? Brisket, salchichas, huevos, pancakes, de todo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Mira esta lagunita. Te invito a ver los patos. Hasta patos. ¿Te puedo hacer una foto ahí? Sí. Oye, Ben, tú que eres de Estados Unidos, allá se da harto tener lugares como este grandes al lado de la carretera para comer. Sí, y cada pueblito también tiene su local de desayuno. Es muy importante conocer, tener tu pedido armado. Para probar desde todos lados también, para decir, ah, esto es mejor que el otro y cosas así. Pero bueno, tenemos la suerte que Curacaribs también hace desayuno. Entonces ahí está como un topo buen. Uno generalmente está acostumbrado a paradas ruteras que son un poco más chicos, como un local, se compra un sándwich y después se va. Pero acá uno se detiene y se toma su tiempo, se estaciona, se baja. Toda una experiencia acá. Toda una experiencia. Ni siquiera he entrado, pero ya sé que va a ser tremenda experiencia. La última vez que nosotros estuvimos aquí, no estuvimos aquí. Estaban en otro lado. Estaban con nueva casa. Exactamente. Nos cambiamos a esta nueva casa a principios de enero, el 5 de enero para ser específico. Hace poquito. Hace muy poquito. Y fue una obra titánica. O sea, tres meses tuvimos que agarrar este lugar, que era una parada icónica desde los años 70 en adelante, llamada Antumapu. Y que ya, pre-pandemia, ya estaba medio caído y ya desde la pandemia lo abandonaron. Entonces era un restaurante abandonado completamente. Estuvo tres años cerrado. Nosotros andamos buscando desayunos. Eso es nuestro motivo por el cual estamos acá. Ven que ando por allá, no sé a dónde anda, parece que está jugando taca-taca, parece que está jugando con los patinos. Pero andamos con ganas de tomar desayunos. ¿Qué desayunos tienen acá en Curacabro? Maravilloso. Mira, nosotros partimos con los desayunos a las 8 de la mañana. Para toda la gente que va en la ruta y que va camino al trabajo. Y tenemos un desayuno estilo americano barbecue. Siempre concentrado en los huevitos con carne. Y en este caso, carne ahumada. Huevitos con, son obviamente huevitos de campo, de acá de la zona. Y tenemos opciones con pulled pork, con brisket ahumado y nuestras longanizas de la casa. Y eso solamente lo van a encontrar de 8 a 12. De 8 a 12, exactamente. Y bueno, aparte de los huevitos, tenemos nuestros clásicos sándwiches grillados que están muy bien, que vienen muy bien con un cafecito. Imagínense como el clásico barro jarpa, barro luco chileno. Pero con la vuelta barbecue que le damos nosotros es sándwich grillado de queso con pull pork y grillado de queso con brisket. Que están con un cafecito. Uy, uy, uy. Ah, y lo más importante, el cafecito acá para los desayunos es con refill. Café americano con refill. Y lo último, ya para la guinda de la torta, que es muy clásico americano y que a mí me encanta y lo hago mucho en mi casa, es los pancakes clásicos con syrup, que también hay para la nota dulce. Eso es lo que yo ando buscando, unos buenos pancakes. Oye, bueno, yo voy a ir a buscar al Ben, que el Ben anda por ahí y nos vamos a sentar a conocer y disfrutar del desayuno. Maravilloso. Eso, Ben. 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 El desayuno, si uno quiere pedir desayuno, lo pide directamente allá. Pero, si uno quiere vivir todo el proceso, después de las 12, viene a almorzar, tiene que hacer la fila primero. Va por el paso 1, donde elige las guarniciones o el sándwich. Después toma su bandeja y pasa al sector de corte a donde entregan la carne. Y aquí uno elige qué carne quiere, cuánta carne quiere, se la pesan y le cobran. Y después pasa a retirar sus desvestibles. Fácil, ¿no? Hermoso. Ben, estamos listos con las bandejas. Me voy por las panquetes. Muchas gracias por esto. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo se ve esto? Sí, bueno. Mira este desayuno. ¿Panquetes? ¿Cómo tuviste? Para mí, dulce primero, claro. Esto es como cara de maple. Como buen gringo, traía algo quizás especial. Esto es cara de maple de mi pueblo. En Estados Unidos. Es la última que queda. Yo soy de Connecticut, del Norteeste. Ok. Y somos muy orgullosos de nuestro jarabe de maple. Es la última que me queda. Lo guardo con mi vida. Ben trajo lo suyo. Eso. Está bien. Y ahí, cada pancake se ve como fluffy para dentro. Sí. Un poco crispy por fuera. Perfecto. Fluffy por dentro. Tostado por fuera. Claro, tostado por fuera. Buena textura. Hermosa. Mira, a mí me tocaron huevos revueltos con brisket. Brisket es... Es tapa pecho. Tapa pecho. El tapa pecho que ellos hacen como un rub. Sí. Y ahí lo ahuman por... Harto tiempo. Harto tiempo. Hay todo un proceso que hace un brisket bueno. Como si se fijaron en la entrada, ahí están ahumando. Ya lo vieron. Ahora lo vamos a probar. En verdad, esto me encanta. Huevos con carnes. Últimamente en mi vida he estado comiendo harto de esto porque prefiero saltarme en el desayuno y llegar a algo contundente al tiro. Así que esto está perfecto. Esto es un... Esto es un buen brunch para mí. Ni siquiera le voy a poner pan porque... Porque tiene su sabor ahumado. Tengo un poco de grasita en la boca con el huevo, que le da todo el sabor. Sí. El perfecto. ¿Un sanguchito de tostado? ¿Ah? Sanguchito de tostado de... Sanguchito de tostado de tradición. Un poquito de huevo. Ahí huevo, carne. Es lo que una persona necesita en su día para estar lleno de energía, ¿verdad? El mejor como comida del día es el desayuno. Por lejos. Puede ser dulce, puede ser salada, puede ser un poco de todo. Entonces... Oye, bueno, ahora nos quedan dos. Ven. Tienes que decirte cuál quieres. Yo ya sé cuál quiero. Espero que sea lo contrario de lo que tú. Vamos con... Tú vas con este. Vamos con el pulled pork. Dale. Ataque. Y esto, bueno, es que... Esto ya sé que va a estar bueno. Porque, mira, esto es cerdo pulled pork. El pulled pork, claro. Con queso. Y nada más, grillado a la plancha. ¿Le pusieron queso por encima? Parece que sí. Tiene queso por encima. Que hace como una capa de queso. Y de ahí, te puede probar como su barbecue como clásica. Y también Carolina Gold, que tiene como mostaza, piña ahumada. Muy buena. No me había fijado que tenía queso por encima. Queso de dentro y queso por arriba. Esto es como el lunch then brunch. Lunch then brunch. La verdad, la parte lunch then brunch. No puedes decir garabato en inglés, no... Es fucking good. No sé. Ya tengo la luz verde. Es fucking great. Es fucking good. Es fucking good. Es fucking good. Really fucking good. Bueno, y esto ya no tiene mucha ciencia, pero tiene mucho sabor. Mucho sabor. Solamente con mirarlo, así que te invito a prepararte... Perfecto. Muchas gracias. ... tu sanguchito. Por supuesto. Yo creo que cada uno tiene que agarrar un huevito. Ah, me gusta el técnico. Sí. Entonces... Voy a probar a ver cómo funciona. Voy con mi sanguchito... Y longaniza de... Longaniza de brisket. No sé. Hay que probarlo nomás. Lo que yo pienso es romper la yema y atacar. Eso. Eso es más. Ya. Ahí va. Settle bro. Ahí va. Porque la... La longaniza no es tan agresivo el sabor... No pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. Mira. Claro. Suavecito. Te cuenta buenos chistes. Si uno está un poco triste, te hace cariño en la espalda y dices, hey, todo va a estar bien. Un amigo sutil. Un amigo buena onda. ¿Cómo estaba todo? Estaba todo bueno. Estaba muy bueno. Bandejas vacías. Exacto. Oye, y... Bueno, como te preguntaba al principio, ¿esto representa bien un desayuno tejano? Sí, es como bien tejano, obviamente como el mix entre como barbecue estilo gringo con desayuno. Pero me gustaría como preparar un sándwich clásico de Mila. Eso. A mí también me gustaría probar un desayuno preparado por alguien de allá. Nosotros vamos a ir aquí por Punta García a ver si encontramos un lugar para instalarnos y preparar un sándwichito de desayuno con rebajes con Ben. Oye, muchas gracias por recibirnos en tu nueva casa. Ya habíamos estado en el antiguo lugar, pero este lugar se pasó. Y el desayuno estaba espectacular. Bacán, muchísimas gracias. ¿Quién soy yo para hacer la invitación? Prefería que tú nos hagas la invitación, que nos cuentes. Perfecto, mira, nosotros estamos en la ruta 68, por el lado camino hacia la costa. Este es el kilómetro 45 y medio. Ya tenemos los desayunos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de lunes a viernes. Así que si anda por la ruta, esta es la parada para llegar a destino alimentadito, con harta proteína y con guatita llena de corazón contento. Exactamente. Muchas gracias de nuevo. Vale. Muchas gracias por la visita. Nosotros vamos a seguir caminando a ver si encontramos otros lugares como este. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!